Bienvenidos a un vídeo más de esta sección de Escuchando al Cuerpo, en el que pretendemos transmitiros de una manera sencilla la biodescodificación de diferentes dolencias o enfermedades. Nuestra intención es que sea sencillo de tal manera que cada uno sea capaz de hacerlo por sí mismo, bien, quitarle la trascendencia o la complicación a la biodescodificación. Y como siempre pues me acompaña Rosy. Hola Rosy, ¿qué tal? Hola Paco, buenos días, buenos días a todos. Encantado de estar aquí de nuevo. Y hoy os traemos el tema del colesterol. Bien, pues Rosy nos va a contar los datos principales que podemos descubrir sobre el colesterol. Tal y como aparece en pantalla, la definición es un lípido, un esterol en concreto, presente en tejidos corporales y en el plasma sanguíneo. El exceso de colesterol en sangre es un factor de riesgo para las enfermedades circulatorias. Hemos querido traer la dolencia, por llamarlo así, del colesterol porque nos puede ayudar a entender diferentes elementos de la biodescodificación. Por ejemplo, en los diccionarios, como vemos, siempre aparece una definición del problema. Esa es una definición estrictamente médica. Sería como sacada de los propios libros de medicina. Pero esa definición no tiene por qué corresponderse, en muchos casos no se corresponde con el enfoque de la biodescodificación. Por ejemplo, en esta definición del colesterol nos dice que es un factor de riesgo para las enfermedades circulatorias. Bueno, eso ya sabemos que en realidad no es así y los últimos estudios que se realizan en la propia medicina demuestran que el colesterol no es un factor de riesgo y lo veremos ahora en el enfoque de biodescodificación. Así que siempre tenemos que separar esas dos partes. La primera es la definición, pero luego lo más interesante es saber cuál es el sentido biológico de esa adaptación, que ya os recuerdo que toda enfermedad es una adaptación del cuerpo. Nunca es que el cuerpo sea estropeado. Pertenece a la tercera etapa embrionaria, o sea, tiene que ver con lo que es la valoración. El conflicto es un conflicto de falta de apoyo familiar y en vagotonía las placas de colesterol aparecen en fase de reparación de un conflicto de infarto de las coronarias. El colesterol es un lípido y forma el 30% de las paredes celulares. Luego, su papel es estructural, es fundamental en el cuerpo. Si no hubiese colesterol en el cuerpo, todas nuestras células se desharían. Luego, cada vez que hay una reparación de células o se están creando células nuevas, en la sangre debe transportarse ese colesterol hasta la zona del cuerpo donde se esté generando esas nuevas células. Por lo tanto, tener un nivel alto de colesterol lo que está indicando es que tu cuerpo está generando nuevas células o está reparando células que ya existen. Bien, otra cosa es que se estén reparando células que pertenecen a la pared de una arteria. Entonces, ahí sí que tendríamos una acumulación de ese colesterol en la pared de la arteria que permite que se fijen los nutrientes y no sean arrastrados por el torrente sanguíneo. En el sentido biológico del colesterol es que las placas de colesterol tienen la función de reparar y reforzar, o sea, reconstruir las membranas plasmáticas y las paredes ulceradas de los vasos sanguíneos. Entonces, tal como indica Paco, el colesterol puede estar en nuestro cuerpo reparando todo tipo de células de cualquier parte del cuerpo. En cuanto al conflicto, suele ser personas o gente a la que le cuesta construirse, que siente que no tiene suficiente apoyo de la familia o que debe estar sola, construir y reconstruir al clan, al clan familiar, al clan profesional, todo en un contexto de reparación de una pérdida de territorio. Me construyo yo solo a mí mismo, solo puedo contar conmigo mismo, no recibo el apoyo de mi familia. Es un conflicto que depende de no sentirnos apoyados por la familia, por la pareja, sentir que somos responsables de todo, que todo el peso de la familia, de la pareja, del trabajo recae sobre nosotros, pero eso por supuesto es una forma que cada uno de nosotros tiene de ver las cosas. La persona que siente que no cuenta con nadie, pues será más propensa a tener ese colesterol entre copillas o que la parezca en una analítica. Tenemos que tener en cuenta que las subidas de colesterol muchas veces tienen que ver con cambios en el metabolismo, en cómo procesamos los, en teoría, los alimentos, aunque realmente el colesterol casi en su mayoría o en su mayor parte está generado por el propio hígado. Luego no se incorpora a través de la alimentación. De hecho, en 2015 en Estados Unidos ya se eliminó toda precaución en cuanto a alimentos que subían el colesterol porque no había base científica para decir eso. Bien, luego recalco, la dieta no afecta al nivel de colesterol en sangre porque el colesterol lo genera el propio cuerpo. El asunto es, ¿cuándo nos sentimos apoyados por la familia? ¿Cuándo dejamos de sentirnos apoyados? Hay momentos en nuestra vida en los que nuestro cuerpo cambia. Por ejemplo, cuando somos jóvenes podemos comer cualquier cosa y mantenemos un peso más o menos sin ningún problema, pero de repente empezamos a trabajar y nos empieza a salir esa pequeña barriguita, ¿vale? Que es incluso se ve incrementada si formamos una familia y empezamos a tener hijos. Ahí hay otro momento también en que se produce un cambio de metabolismo. Si lo vemos desde el enfoque biológico, tenemos que darnos cuenta de que en esas situaciones nosotros estamos saliendo fuera de nuestro paraguas familiar. Nos estamos sintiendo apoyados cuando empezamos a trabajar. Nos estamos sintiendo apoyados cuando empezamos a tener hijos. Eso sería lo que dispara esos cambios metabólicos que no tendríamos si viviésemos esas experiencias desde el equilibrio. También destacaría que efectivamente cuando empezamos a trabajar o cuando empezamos a tener responsabilidades, cuando ya salimos de ese paraguas familiar que indica Paco, es cuando aparece, suele aparecer el colesterol. También, por lo que he visto, por la experiencia que tengo, también aparece mucho en personas que viven solas, en el sentido de que o mujeres solas con hijos, o también menos común, pero hombres solos con hijos. Entonces, ven que tienen que cargar con toda esa responsabilidad. También es cierto que depende muchísimo de cómo cada persona lo viva, porque hay personas que tienen muchísima responsabilidad y no tienen esos niveles altos de colesterol y hay otras personas que, teniendo menos responsabilidad, sí lo tienen. Todo depende de qué interpretación le demos, siempre muy personal, a esa responsabilidad que tenemos encima. Nunca mejor dicho. Por lo tanto, los conflictos asociados al colesterol son conflictos de personas a las que les cuesta construirse. Si el colesterol lo llevamos a problemas en los vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos están relacionados con la familia y, por lo tanto, tener problemas de colesterol en los vasos sanguíneos sería tener problemas de construcción con respecto a la familia. El caso típico sería un padre, acaba de tener hijos, necesita tener más dinero, necesita construir una casa o encontrar una casa más grande para su familia, pero siente que no tiene apoyo porque su mujer está volcada con sus hijos y puede que los familiares tampoco estén disponibles. En ese caso, la persona empieza a tener cambios físicos importantes porque estás bajo un nivel de estrés intenso. ¿Qué puede pasar? Pues que empiezas a comer más y la consecuencia o lo que se asocia a ese comer más, comer mal, comer con grasas, es el colesterol. Cuando la realidad es, comes más porque necesitas más energía, también comer está asociado a calmarte, la comida es un sedante, y el colesterol aparecería como esa fase de sanación de es el conflicto de estrés. Es cuando tus vasos sanguíneos han ulcerado para permitir mayor paso de sangre y cuando sales de ese conflicto empiezas a ver la luz al final del túnel, pues entonces tu cuerpo ordena la reparación de esos vasos sanguíneos y se produce mediante acumulación de colesterol que sirve para ir fijando los nutrientes y los elementos que van a reconstruir las células para que no se las lleve el torrente sanguíneo. Bien, Paco, redundando en lo que indica, el colesterol en su justa medida repara y refuerza los vasos sanguíneos. Entonces, cambiando el enfoque sobre cómo lo ve la biodescodificación, podemos como mínimo perder el miedo a cuando nos indican, tiene usted colesterol. Simplemente con eso ya empezamos a ver las cosas de otra forma y empezamos a encontrar soluciones a nuestros conflictos. En este sentido, también, por la experiencia que tengo, sé que las personas que tienen colesterol o que vienen indicando que tienen colesterol son personas que tienen, digamos, un pronto rápido, digamos que activan la rabia con rapidez, son muy trabajadores en el sentido de que pueden llegar a tener dos o tres trabajos, ocuparse de muchísimas cosas a la vez. Entonces, si además las sensaciones no tengo ayuda, estoy solo, pues efectivamente tal y como dice Paco, la sensación de sentirse, entre comillas, abandonado, en ese sentido de no tener apoyo, que normalmente es una sensación interna. La mayoría de las veces no tiene que ver con la realidad. Entonces, eso le lleva a comer más y a comer comidas más saciantes. Y en ese sentido, el colesterol, digamos, que viene a reforzar nuestras bases, nuestros pilares, es para que podamos sostener toda esa exigencia exterior que creemos que tenemos o que nosotros mismos nos ponemos. En ese sentido, el colesterol no es un enemigo, al contrario, viene a ayudarnos. El problema es que cuando es excesivo puede producirse la arteriosclerosis. Esa arteriosclerosis es una solución que da nuestra mente, digamos, que es una sanación del conflicto, que se podría llegar a pensar cómo es posible que la sanación del conflicto sea una enfermedad de ese tipo. Es simplemente, si nosotros necesitamos sentirnos fuertes, construirnos sobre una base, el colesterol se va a adherir a las arterias para fortalecer esa base. Produce mayor rigidez, pero no podemos quedarnos ahí en el sentido de que la arteriosclerosis nos hace reforzarnos ante el conflicto, pero también eso nos puede perjudicar. Y aquí entramos con algo que puede ser un poco antiintuitivo. Las fases de reparación de un conflicto no implican que el cuerpo vuelva al estado anterior del conflicto. Lo que implican es una adaptación del cuerpo a lo que está viviendo. Si la persona que ha tenido esa desvalorización de no sentirse apoyado para la construcción de ese hogar familiar, por ejemplo, encuentra una solución que implica volverse más rígido el cargar con todo, potenciar esa energía interna, la arteriosclerosis sería la adaptación fisiológica de esa salida psicológica que ha encontrado la persona. Sus arterias se vuelven más rígidas, igual que su carácter, y eso le ayuda a mantener esa solución que ha encontrado. Pero eso no significa que su cuerpo esté en equilibrio. Significa que su cuerpo se ha adaptado a esa situación de conflicto que él entiende que va a vivir continuamente. Si nosotros somos capaces de identificar cuál es el patrón que mantiene a nuestra mente en ese conflicto y lo liberamos completamente, es decir, encontramos los conflictos desinvadenantes y programantes, somos capaces de eliminar completamente ese conflicto y la persona en ese momento es capaz de sanar en profundidad. Y sanar en profundidad implica que el cuerpo va a revertir las adaptaciones. Va a eliminar esas capas rígidas de colesterol en las arterias y sus arterias volverán a ser flexibles. Normalmente, como ha indicado Paco, las arterias se ponen rígidas por una adaptación y eso lo vemos también reflejado en el carácter. Cuando se van liberando las emociones, es curioso porque a medida que las arterias se van flexibilizando, también se va flexibilizando el carácter. Entonces es la sensación de estoy sola, no tengo a nadie, no puedo apoyarme en nadie, por lo tanto no puedo ni siquiera recibir, no puedo ser flexible con los demás, no me puedo permitir la flexibilidad porque solo puedo contar conmigo. Cuando es todo lo contrario, cuanto más flexibles somos, más flexibles es nuestro cuerpo también. En resumen, el colesterol es un amigo, es una molécula que nos sirve para construirnos, es lo que construye nuestras paredes y los conflictos que tengamos con esa sensación de no puedo construir se reflejarán en su nivel. Muchas gracias, Rosy, por ayudarnos a entender cómo funciona el colesterol. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos todos en el próximo vídeo. Un abrazo.